¿Serio? ¿Quién? Se los desdíaz en rato, me estoy dando cuenta que es que la cuerda esa con la que está amarrada a su hamaca se está como aslojando, tiene como ganas de romperse. ¿Serán? ¿Por qué no se baja de la hamaca, pega la carrera hasta la punta, la amarrar bien, la tiembla, le hace un buen nudo y vuelve y se sube a la hamaca y se duerme? Todo es el trabajo con esta pereza, eso no se preocupe que ese lazo aguanta otro ratico. ¿Serio? ¿Se dio días de cuenta? Yo le dije que fuera y la amarrara ahora y se pegó a un petacazo, ¿ves? No se preocupe que el suelo está lo más calientito para dormir también. ¿Listroita sonido...? ¡Listroita sonido! ¿Listroita sonido de un chico niño que met Built Saddam Gracias.